Hola, ¿qué tal? En par minutos hablamos del empate del Deportivo Pereira ante Leones y la clasificación a la tercera ronda de la Copa Bet Play Di Mayor. El Deportivo Pereira, de salida hay que decir que hizo lo que tenía que hacer, clasificar. Tenía que pasar esta ronda como fuera, de la manera que fuera. Ya había pasado la primera ante un rival más liviano, Real Cundinamarca, y tenía que pasar esta ante Leones. En un partido y en una serie muy pareja, así lo decretaron los dos empates, el 1x1 en Pereira y el 1x1 en Itagüí. Ya en el campo, ya en el juego, entendiendo que la serie se definió por cobros desde el punto penal, en el campo Deportivo Pereira dejó más dudas que certezas. Sigue siendo un equipo con algunas dificultades para crear juego, para crear reales opciones. Y a lo largo del partido, se dejó controlar el juego de Leones, que vuelve, como en Pereira, a dejarnos una muy grata imagen de un muy buen equipo de fútbol. Pero el tema nuestro es lo que pasa alrededor del equipo de León de Alba. Al final salvo los muebles, pero intentó al comienzo con Santiago Gómez como delantero. Definitivamente al argentino no le camina el tema en Deportivo Pereira. Después volvió con algunas variantes a tener su línea de cuatro volanteros para llegar a posición de gol con algunos de ellos. Y al final decidió mandar a Alejandro Álvarez, que fue el que salvó la papeleta. Puso el 1x1 y marcó el penal definitivo. Pero la verdad, lo futbolístico del Pereira deja muchas dudas. Yo no sé qué piense el técnico, no sé quién piense el cuerpo técnico, pero lo que nosotros vemos desde afuera es un equipo que se deja estar, un equipo que no logra tener claridad. Y eso que tuvo el equipo de lujo, todos los titulares. Faltaron los lesionados, pero estuvo el 90% del equipo titular del Deportivo Pereira del que normalmente juega la línea. Pero, repito, clasificó. Bravo, era lo que tenían que hacer, pasar la ronda. Pero hay más dudas que certezas en el Pereira, que está clasificado y con esta nómina que jugó hoy, va a tener que jugar los cuadrangulares.